Frente a las fuertes olas de calor que se vienen registrando en los últimos días en la ciudad de Piura, la directora de la institución educativa piloto 007 Antela Valadezo de Valadezo, la profesora Julia Alejandría Alvarado Molero, informa las medidas de precaución que se están tomando. Acerca de cómo debe el niño venir en su vestimenta, lo más ligero que se pueda, debido a la fuerte calor, porque es asciente el calor. Por otro lado, la directora de la institución educativa dio a conocer el problema de infraestructura del colegio, lo cual contribuye a que el calor sea más intenso dentro de las aulas. Es por esa razón que la docente solicita la reconstrucción de las mismas. Por lo tanto, lo que hemos hecho a nivel de institución, con el apoyo de los padres de familia, hemos tratado de, al área de cobertura, abrir, más que todo, lo que sea, las ventanas, para que entre toda la ventilación y los raíces dolares sean también con la protección correspondiente. Incluso estamos en eso, de poner un patecito para la protección solar en el patio de los juegos de los niños. Para leer la realización de la semana de la lucha contra la anemia, la docente Alvarado Molero informa que esta institución educativa está trabajando de la mano con el proyecto Cuali Warma. Con Cuali Warma trabajamos en base a una semana, a un menú diario. Y lógicamente el padre ya ve la mejor forma de presentarlo, y los chicos pues ni qué hablar, le gusta pues y lo consumen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!